Corría el año 1937. España se encuentra en plena guerra civil. Las potencias democráticas han abandonado a la república a su suerte y ni siquiera acceden a venderle armas. Tan solo Stalin, con la maquinaria soviética detrás, ha accedido a vender armas a la república. La influencia comunista se extiende por el territorio republicano y apenas queda rastro de la moderna democracia que un día fue. El gobierno republicano, presidido por Francisco Largo Caballero, ha trasladado el gobierno de Madrid a Valencia y el 6 de enero de 1937 se acerca. El gobierno republicano había prohibido los actos religiosos pero dejar a los niños sin cabalgata en plena guerra no era una buena idea. Así que ni corto ni pereceso el gobierno republicano decidió crear la cabalgata roja, un acto de propaganda que pretendía elevar el ánimo de la ciudad. La cabalgata solo se llevó a cabo en 1937 y fue organizada por un comunista, Jesús Hernández Tomás, lo que le dio un aura muy soviético. La cabalgata la abrió una sección de la guardia municipal en motos y traje de gala. A continuación le seguiría un gran busto de Largo Caballero, presidente de la república. También se pudo ver la bandera de la república escoltada por 70 milicianos, así como una carroza de homenaje a Rusia que era un gigantesco soldado con niños que agradecían a la URSS la ayuda de la república. Y en la cabalgata no faltó una carroza con el gran busto de Joseph Stalin. También se pudo ver una carroza que ridiculizaba al enemigo en la que se podían ver muñecos que representaban a los nacionales. No faltó tampoco la bandera del partido comunista, escoltada por un grupo de niños con flores. ¿Pero y los reyes? Los reyes también fueron sustituidos por tres mujeres, que representaban la fraternidad, la igualdad y la libertad. Así que entre vítores de una población entusiasmada con lo que estaba viendo, finalizó la que aseguro ha sido la cabalgata de reyes más rara de la historia. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos como este sobre curiosidades o historias bélicas, ya sabes que puedes suscribirte al canal y darle a like.